Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. En pocos versículos el apóstol Pablo revela el gran secreto para un matrimonio exitoso. Y toda la explicación se resume a dos factores. Amor y respeto. Para quien no está muy familiarizado con el real significado de estas palabras, la Biblia da la explicación y además muestra cómo ponerlas en práctica. Amor es entrega, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Respeto es su misión. Las casadas sean sumisas a sus propios maridos, como al Señor. El consejo deja en claro que cada uno, hombre y mujer, tiene su papel, ya que cada uno también tiene sus necesidades. Si los papeles son cumplidos, las necesidades serán saciadas. El hombre necesita respeto, mientras que la mujer necesita amor. Cuando uno le ofrece al otro exactamente lo que éste necesita, entonces hay un matrimonio feliz. Por eso, Pablo orientó a cada uno a enfocarse en lo que tiene que hacer por el otro, y no en lo que el otro tiene que hacer. Amor y respeto, de estas dos palabras, guarde la que usted necesita dar, no la que necesita recibir.